Señor periodista, señores periodistas, yo pido justicia porque ayer se ha burlado el señor juez y la señora, la doctora, que para ayer iba a ser audiencia oral al señor, pero el señor juez no le ha dado ganas de atender este juicio y ha dado privilegio a ese delincuente policía. Ya no es policía, es un criminal, que cuántas personas habrá hecho, no es con mi hijo nomás. Ahorita yo, ¿quién me sirve? Mi hijo, así sustento de la casa. Yo soy una mujer ya, yo tengo, sufro una enfermedad. ¿Cómo han sucedido los casos? ¿De qué se trata, por favor? Sí, esto se trata, se fue a buscar trabajo arriba, medicina con sus compañeros. Ahí para que entre lunes, entonces mi nieto estaba en Cuermo, en Neoplásica, en INET, en Hospital de los Niños. Ahí él necesitaba dinero, estaba mi hijo, desesperado, andaba buscando trabajo. ¿Fue en el enfrentamiento, no, del barrio La Soledad Alta? Otros, con sindicatos de allá y de Chayua, dice, se han agarrado trompazos, mi hijo está parado así en un poste. Ahí va, dice, por otra vereda, de frente, sin asco, le disparó a mi hijo. Después de dispararle, ha echado, este, ha disparado bomba lacrimógena encima, queriendo ocultar a mi hijo. Entonces los demás gritan, pues, hermano, mejor que se le disparó a esa policía, a esa policía. Ahí ellos, como cualquier paquete, botando en su carro, han llevado, ellos han corrido, dicen que ya, felizmente había llevado ya, este, al hospital. Ahí ya empiezan a auxiliar a mi hijo, llevar, este, a la, este, abajo, a la clínica San Francisco. Ahora, ¿qué le han diagnosticado a su hijo, señora? Bueno, él está, él ha quedado inválido, él convulsiona, él no, no, no funciona su mano, no funciona su pie. ¿En qué parte del cuerpo le han diagnosticado? En el fómulo. Y ahora, esta audiencia que se iba a desarrollar el día de ayer, ha sido reprogramada. ¿Para qué fecha ha sido reprogramada? Para ayer, 30. No, ahora ha sido reprogramada por otra fecha. No, no, para ayer, lunes, 30 ha sido. ¿Por qué no se ha llevado a cabo? Por eso, no, no, el señor juez no le ha dado gana, pues, de atenderme, porque este audiencia... ¿Para qué fecha ha sido reprogramado? Usted tiene la fecha en el papelito. Acá está. Acá, ¿esa es la fecha que le han dicho? No, aquí está. 25 de noviembre de 2025. Ajá, para año que viene, dice. Así, voy a esperar hasta que termine el juicio y no, no, no me van a atender a mí, este señor periodista. Yo quiero justicia, Catena, Petuete. Yo quiero que lo metan a las rejas, así como, conforme, como ha hecho a mi hijo. Yo sujuro. ¿Cuál es el nombre del presunto, en tu caso, el que está denunciado? Este es, este, Jonathan Caruamaca, chileno ese. ¿Él es policía? Él es policía, que está trabajando en Callao, según me dicen, no sé. El nombre de su hijo, ¿cuál es? Este, Julián Bojorquez Huerta. Sí.